¡Amiéntate, compadre! ¡Vámonos! ¡Y avanzamos, papá! ¡Que siga bailando, Juanito! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguas, papá! ¡Báilele, báilele! ¡Y ahí está! ¡Vamos! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón porque lo voy a pescar Aquí traigo mi piragua muy cerquita del palpán Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿te quieres? Con torcita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿te quieres? Con torcita y con limón Camarón, pelo, te doy 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 Música Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón Ya me traigo mi piragua para ir a mi corazón Aquí traigo mi piragua muy cerquita del palmar Yo no voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con solquita y con limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con solquita y con limón Camarón pelo, prefieres con solquita y con limón ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Ay, quedó bien bailado, bien bailado!